Bueno, bienvenidos a todos, todas y todes a la presentación del libro Puedes llamarme espátula. Soy Iper Araez, voy a ser quien va a presentar este libro con la maravillosa de la autora Celia. Y bueno, en primer lugar comentar que Puedes llamarme espátula, es el libro ganador del primer premio droide de Droid. Supongo que ya lo conocéis por encima. Y voy a hablar, lo primero, voy a comentar la bio que tenemos completamente actualizada de Celia. Celia Corral Vázquez es doctora en Biología Celular. Le gusta escribir mucho y de todo, pasando por la fantasía, el terror, la ciencia ficción o el humor. O todo junto. Ha faltado eso. Ha estudiado en la Escuela de Escritura de la Era de Neu Barcelones y es autora de la novelette de ciencia ficción de rock hacia el resquicio. En 2022 resultó ganadora del quinto premio Raikli de novela. Además, ha publicado diversos relatos independientes y participado en antologías como Barcelona Steampunk, 1880-1910, de Apache Libros, y Visionel 2020, de Pórtico. También ha trabajado como guionista a videojuegos y colaboró en revistas como Droids and Druids y Tartarus. Y bueno, su gran anhelo es ser una pirata steampunk, pero todavía no he encontrado el sombrero perfecto. Y bueno, Celia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y como vamos a hablar de Puedes llamarme espátula, quiero que definas, antes de la sinopsis, antes de que todo el mundo sepa de qué va, ¿cómo definirías? Puedo llamarme espátula en una sola frase. ¿En una sola frase? Pueden tener muchas comas, pero puede ser en una sola frase. Yo diría... Entre todos los personajes no juntan medio cerebro. Esta sería la frase, creo yo. Vale, me gusta. A ver, es que... A ver, ¿M es lista? Bueno, ¿M es lista? ¿M es lista? Ya, no, si es que la pobre tiene ansiedad, como todas. Y a lo mejor dice, está toda la petaca... El orujo, el orujo, hace mucho, es importante el orujo y la petaca. Bueno, os leo la sinopsis. M trabaja en una empresa que lleva a cabo con éxito centenares de teleintercambios de mentes al día sin ningún tipo de percance. Personas que, por trabajo, ocio y otros asuntos turbios, deciden intercambiar temporalmente su mente con la de otra persona que puede encontrarse incluso en la otra punta del planeta. Pero hoy, él me se huele que algo pinta mal cuando su jefa le encarga ocuparse de un cliente cuyo cuerpo se niega en redondo a recibir a su mente de vuelta. Tiene pinta de que va a ser un día muy largo. Bueno, después de esta sinopsis, como sabéis, esto fue publicado por la convocatoria de Fantasciencia y ahora es un... Vale, ¿qué es la Fantasciencia? Oh, no. ¿Vas a lanzarte a ese balón? Sí, voy a lanzarte a ti ese balón. Me van a echar de... O sea, todo lo que me habéis editado me lo vais a deseditar. Por supuesto. Esta es la prueba de juego para saber si estás... Si tienes con nosotros. Yo no lo he estudiado. A ver, la Fantasciencia. Fantasciencia, pues, he hecho un género. Sí, vale, bien. Está hecho con un refresco llamado Fanta. Corta, corta. Bueno, a ver, no, a ver, es un género que oscila entre la Fantasciencia y la Ficción. Puede haber Fanta también, si queréis, porque es Fantasciencia y la Ficción. Entonces, es un poco este espacio medio que tú dices, no hay una Ficción dura, pero la Ficción blanda porque hay magia, pero no es Fantasciencia del todo, porque hay cosas que son tecnológicas y tienen cierta explicación, ¿no? Sí, al final es el batiburrillo de... Si la Ciencia y la Ficción es fantasía verosímil, en plan, bueno, sí, viajamos en el tiempo, pero es que lo hace una máquina. Y toda la fantasía es un, viajamos en el tiempo, es que lo hizo un mago. Al final es un, vale, un lugar en el que puedes viajar en el tiempo y puedes contratar un mago o puedes contratar una máquina. Exacto. Esa sería la Fantasciencia. Hay de todo, sí. ¿Puedes llamarme espátula? ¿Por qué la consideras Fantasciencia? O sea, ¿qué elementos puede llamarme espátula para considerarla? Ciencia-Ficción por un lado, Fantasía por otro y el camino que hay entre los dos caneros. ¿Un partido? Cuando pensé España, la historia de alguien, la pensé dentro del carril de la Fantasciencia de la mente. Tenía en cuenta que tenía que haber una sociedad, bueno, para el estudio que yo quería contar, una sociedad que se basara, perdón, en esta tecnología de intercambio de mente, que es una base tecnológica, ¿no? Son cacharritos que se conectan a la cabeza, base tecnológica, con muchas capillas, conectas el cachorro a la cabeza, le das un botón y intercambias tu mente. Pero claro, la base de esta tecnología es mágica. Hay unos núcleos mágicos que hacen funcionar y que hacen funcionar la mayoría de la tecnología de esta sociedad. Entonces, claro, ya la base de la historia ya es como un cacharro que funciona con magia. Esto ya es bastante fantocientífico. Y luego está el elemento, este elemento de... Esto no tiene sentido, pero no lo tenéis muchas vueltas, porque funciona así hasta. O sea, el hecho de que un cuerpo no tenga mente, pero esté viviendo por ahí y haciendo cosas, a ver, sentido no tiene, pero a nadie le importa tampoco. Sí, o sea, no es en absoluto el objetivo de, oye, ¿por qué esto funciona? Simplemente es un, oye, M, la protagonista de la cepa, oye, M, ha ocurrido esto, arreglalo. Ahí va. No, pero, ¿cómo este cuerpo puede vivir sin mente? No importa, sin mente, arreglalo. No quiero saber nada más. Esa es la idea, o sea, no te lo preguntes tú, tira para adelante. Igual que, como, tirada para adelante. Sí, M, tirada para adelante la pobre con ansiedad. Y, bueno, has comentado que lo planteaste ya, en primer lugar, como fantasiencia. ¿En algún momento dudaste, o sea, mientras escribías, de decir, ostras, me estoy yendo mucho a la ciencia ficción, ostras, me estoy yendo a la fantasía, de verdad esto me está saliendo bien, y si le quitara la fantasía, imagino como con dudas en plan, vale, ¿cómo meto la fantasía? Ay, si la quito. O al revés, ¿dudaste en algún momento o a fuego? Vale, todo el tiempo, durante todo el proceso, además, claro, es que sí. Es lo que digo siempre, más o menos tienes claro lo que es la fantasiencia, pero cuando te propones escribir fantasiencia, te sales por todos lados. Y a veces es difícil llegar a ese punto de decir, ¿qué puedo quitar para que siga siendo fantasiencia? O sea, ¿hasta dónde sigue siendo fantasiencia o hasta dónde, si quito esto, ya me estoy yendo y me van a echar de concurso, ¿no? Porque está la duda en plan, a lo mejor escribo esto y me encanta, pero no encaja. Y entonces, pues, es para nada. Pero sí, era duda constante. Con estos géneros híbridos siempre está el factor de, según quien lo lea, a lo mejor no me interpreta esto como yo estoy pensando, ¿sabes? No está viendo esta parte de estos géneros, sino que está poniendo el foco a otro lado. Y esto es complicado. Sí, es más, en la asociación, al principio, en espátula, como que teníamos ciertas dudas de, ostras, fantasiencia, había gente que era como, ostras, pero le falta un poquito, le falta un poquito de fantasía, pero llega un momento en el libro que es como, todo fantasía, en plan, vale, 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 he dudado, pero porque estaba en las 20 primeras páginas. Ya está. Seguid, por favor, fantasiencia a tope. Y es por el cuarto personaje. ¿El cuarto personaje? El cuarto personaje de Gapornis. Ah, vale, sí. Ahí ya fue un, ostras, fantasía. ¿Este personaje es la fantasiencia o pura ayuda? La fantasiencia hecha persona. Luego, la renotella, en primer lugar vamos a hablar del trío protagonista, que son, bueno, M, la trabajadora que trabaja en esta empresa, como quien trabaja en correo, ¿entendés? El cuerpo y la mente, de el señor Atilio. Por una parte tenemos el cuerpo sin mente, llamado espátula, nombrado él mismo porque le gusta y me hace gracia las espátulas. Y el señor Atilio, una mente sin cuerpo, encerrado en un pendrive con altavoz de batidos frutifruti. Porque, bueno, había que meterlo en alguna parte, no voy a dejarlo en la red. Así que este trío de M, un pendrive y alguien que está dando vueltas con un pleno en la cabeza, es el trío protagonista de la obra. Y ahora quiero que me digas, por una parte va a ser fácil, por otra, ¿no? Quiero que me digas, de cada personaje, algo bueno, algo que dices tú, ostras, si yo conociera a esta persona o a este pendrive, me caería bien, estaría tomándome la caña con esta persona, y algo malo, algo en plan, esto sí que no me gusta. ¿Puedes decir cosas malas de los personajes? Sí, estamos hablando de si lo conocías en la vida real. Sí, si lo conocías en la vida real, o incluso algo que digas, es que esto, es que no puedo, es que no puedo escribirlo. En plan, es que esto me ha costado escribirlo. A ver, pues, vamos a empezar por M, que es como la persona más normalizada dentro del Sí, es la estable, es la neutra. Sí, es como la, la sufridora. Sí, o sea, la neutra. La neutra, sí. Pues una cosa buena de M, yo diría que es su paciencia. O sea, yo lo conocía, diría, bendita paciencia, señora, porque lo que aguantas ahí. Y algo malo, supongo que, a ver, al final, como persona ansiosa que yo, y las personas ansiosas a veces pueden nerviosos, o sea, te contagias, no, es como, ay, cálmate, o sea, ya no tenemos la solución, no te preocupes. Por favor, no me metas a mí también la ansiedad. Exacto, no quiero entrar en esa morágine. Supongo que seguirá un poco esto. También podría ser un poquito, lo que dice la paciencia, el doble filo. En plan, lo bueno, que tiene paciencia, lo malo, que tiene mucha paciencia, te metía. Corta, corta. Vete de vacaciones, no pasa nada. Luego, espátula. Uy, se ha puesto un ruido en los ojos ahí. Espátula, lo bueno que tiene es que te ríes mucho con él, o sea, te vas con espátula y vas a hacer una risa seguro. Vas a bailar, lo quieras o no, vas a caer en trampas en el bosque. Vas a perseguir a gente por lo largo de la ciudad, o sea, vas a aventuras. Sí, o sea, sin mente, literalmente haces lo que te pide el cuerpo. Exacto. Y de sumo, voy a ir completamente a la aventura y se crean situaciones bastante... Puedes decir, graciosas bastante absurdas, con espátula. Y de personajazo, el señor Atilio. Ah, a ver. Acá tendráis batidos fruticolos. Se me ha cantado malo de espátula. Ah, ha cantado malo de espátula. En realidad es lo mismo que lo bueno. Que eso me pones nerviosa, espátula. Que bueno, esto hay que comprobarlo, si no quieres acabar en la cárcel a veces. Y bueno, Atilio, yo creo que lo bueno que pide Atilio es que te ayuda a apreciar mucho más el silencio. Una vez te deshaces de él es como, adiós. Capaz no ha disfrutado así desde hace años. Es que Atilio es, creo que la definición de señoro. Realmente es un señoro que grita mucho y se queja de todo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es gracioso, que no parezca eso. Los señoros son graciosos. Sí, sobre todo cuando están enfadados. Sí. De echar un foco. No sé, no sé. Las sitcom nos han enseñado eso. Exacto. Y lo malo de Atilio es... Todo. Pobrecito. Es que he estado en bed drive, que no tienes que aguantar a las personas. Pobrecito. A mí Atilio, la verdad es que me... O sea, cuando leí la novela, Atilio al final se me hace tierno. Sí, es verdad. O sea, al final le pillas mucho cariño. Me recuerda que ya lo hablamos una vez. En la novela, La conjura de los necios, que es protagonista, al principio lo odia perdidamente. Y luego es un... Ay. Es tonto, es odioso, es horrible. Pero... Es mi horrible. Es do aire de The Office. Lo odio, pero es mío. Es mío. Sí, yo como va a hacer, lo quiero mucho. O sea, es mi criaturita y yo intentaría casarlo con alguien que yo pensaba... Este niño se merece a alguien que yo también. A pesar es un señor, pero es mi señor. Sí, exacto. Es un señor, pero es mi señor. Exacto. Solo yo puedo meterme con mi señor. Y bueno, también está, después de este frío protagonista, el cuarto personaje. Agapornis Marwin. Agapornis Marwin, ¿cómo definirías a Agapornis Marwin? Sin... Tampoco queremos hacer todo el spoiler del mundo. ¿Cómo definirías? Pues Agapornis Marwin es una señora que está a vuelta de todo. Pero de todo... La colgada. La colgada. Sí, es una persona que vive al margen de la sociedad. O sea, lo ha visto todo, ha vivido todo el percal, se ha hartado y ha dicho, me voy. Y le han dicho, no te puedes ir. Y ha dicho, me voy igual. Y no me da igual lo que digas. Y de ahí se desapaña ella de su resistencia. A ver, también, es una sangre mágica. Exacto. Es una sangre mágica. Así que, tiene. Tiene suficientes características como para sobrevivir ella sola. Exacto. Y lo divertido de Agapornis Marwin es que es una sangre mágica, pero no se define como... No es como la fantasía de esta novela. No es... Vale. Es una bruja con muchos pájaros, mucha bufanda, mucha druida. Pero también es ciencia ficción. ¿Por qué es ciencia ficción Agapornis Marwin? Pues, claro, que no, es esa pregunta. ¡Vaya! No, es ciencia ficción porque la señora... Sí, es sangre mágica. En este universo existe gente que tiene esta capacidad de concentrar la energía, ¿no? Y son los que cargan estos núcleos que hacen funcionar todo el timbado. Y ella, pues, tiene esta capacidad y es un poco ciencia ficción porque no solo vive en el bosque con su huerto y sus pajaritos y cada vez, sino que le gusta mucho trastear con máquinas. Le gustan mucho los trastos, le gusta, pues, inventar, cambiar cosas, construir robots, sobre todo. Entonces, ella vive muy orgullosa de sus criaturas, que por un lado son los pájaros, que se lleva muy bien con los pájaros, pero por otro lado son los robots. Y también le gusta mucho el tema de jugar con... ¿Dónde está la mente de cada persona? Las cositas, pues, le gustan. Sí que además, en la novela hay un momento en que habla de mis criaturillas refiriéndose a los pájaros y luego mis criaturillas refiriéndose a los robots. Como, vale, los ponemos al mismo nivel fantasía y ciencia, fantasciencia total. El tema de lo que ha comentado de que le gusta mucho cambiar de mente... Vale, toda la novela gira en torno al concepto de cambio de mente y del cambio de mente. Mi mente está en Japón y... ¿De dónde te surgió esta idea? Bueno, otra pregunta. Yo creo que la idea en sí no vino del cambio de mente, o sea, no vino de ese proceso, sino del concepto de un cuerpo solo. O sea, yo creo que la idea vino de qué pasa si dejo mi cuerpo solo sin mi mente. Porque probablemente me lo agradezca y lo necesite, que lo deje en paz un rato, porque estoy notando ya que me está diciendo, por favor, para, o sea, frena un rato. ¿Está hablando de la ansiedad? ¿Está hablando de la ansiedad? Sí, nos pasa mucho, ¿no? Esto que dices, si no paro yo, me va a parar el cuerpo. Y de esta idea, al final, pues, fui dando y me siguió lo de, bueno, cómo llegamos a este punto, ¿no? De que un cuerpo no tenga mente, pues, es una cosa que puede ser cotidiana, ¿no? Y de ahí ya vino el propio especulativo de, bueno, podemos estar en una sociedad en la que esto sea el parte de cada día, ¿no? Y hay empresas que se dediquen a pacientes de servicio. Y ahí, pues... Es bastante divertido que digas que, bueno, me surgió la idea del intercambio de mentes después y demás. Porque, bueno, en la novelet, al final del libro, tenéis dos artículos. Uno que habla sobre la bruja de Agafornis y otro sobre el intercambio de mentes. Escrit por ella. Tía, hay mucha reflexión, hay mucho estudio, hay mucho artículo académico de, ¿vale? Estamos en este punto del intercambio de mentes. Eres una experta en el intercambio de mentes realmente. ¿Eres artículos, sí? Claro, he investigado, sí, puedo... Lo peor es que eso lo hice a posteriori. En la novela es como, va, lo hizo un mago. Lo he tocado por mí. Me encuentro impresión y luego ya he testigo. Vale. Improvisación como estilo de vida. Aunque parezca que... Bueno, aunque parezca no. En realidad lo es y lo estamos viendo. Pero sí que el intercambio de mentes puede parecer como un tema muy científico, muy académico, muy de señoros. En esta novela se plantea, desde la perspectiva más humorística posible, porque toda la novela es puro humor, en cada página hay humor. ¿La planteaste en un principio como novela de humor o surgió mientras la estabas escribiendo? Porque al principio puede ser como un cuerpo sin mente, a lo mejor un tratado filosófico, tal. Ya, es un tema que realmente se podría llevar mucho a lo serio, a lo especulativo, se sudó, pero... No, pero, o sea, no lo entendero. Es un mamarracheo, pero es que surgió, nació así la historia. Como nació de la idea del cuerpo solo, que un cuerpo solo... Es que yo no lo consigo sin hacer el payaso. O sea, es una cosa que no... Van a ir juntos. Entonces, claro, a partir de ahí todo nació con un tono humorístico ya en 15 años. No creo ya así. Pero sí que está guay porque te permite usar el humor no solo para los jajas puros, sino para también dar un poquito de reflexión, ¿no? De fondo. Ahí está la gracia de usar el humor para entregar capas. Y para... Para crear pequeñas piñaladitas y todo eso. Sí, de esto justo, era la siguiente pregunta, ¿qué beneficios te ha dado el humor? Es decir, una vez lo estuvimos hablando de, con el humor, las tortas duelen más. Sí. En plan, si te estás riendo y de pronto aparece una escena dramática, esa escena dramática te va a golpear muchísimo más. Ahora, si en espátula no hay tampoco muchas tortas serias. No, no hay tortas serias. Yo creo que son más tortas intelectuales, a veces de jajaja, pero espérate, a lo mejor me tengo que tratar de alguna cosita, ¿no? O a lo mejor un plasco de vida. Ja, 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 pero quiero sentarme y decir, ay, me apetece ahora mismo ser espátula que únicamente está bailando sin música, ¿por qué? Porque me apetece. Y yo tengo que trabajar y hacer cosas de adulto. Igual te puedes tomar cinco minutos para bailar sin música. O todo un día. Que muchas veces como que tenemos la culpabilidad de... Necesitamos parar de la vida. Y si tiene que ser un día entero, pues... O sea, me entiendo culpable, yo creo que sí. Mulán lo hizo, seguramente no tuvo un entrenamiento increíble. Tuvo días que no entreno. No, 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 no. Vale, como nos quedan cinco minutos y... Quiero que haya preguntas, haya reflexiones, haya comentarios de la gente. Y quiero que los haya. No vale estar callado. Te he iniciado esta presentación diciéndote que definas, puedo llamarme espátula con una frase, ahora quiero que vendas, puedes llamarme espátula con una frase. Y puedes incluir comas. Pues... Y no vale la misma. Regalamos moledillos. Creo que la mejor estrategia de marketing posible y además, on point, como os voy a llamarme espátula. Lo que pide el cuerpo. Antes me han pillado, aquí yo solo, sopando el bolivillano. Como si me pide el cuerpo hacer esto. Y bueno, como que ya queda poquito, vamos a pasar un poquito a reflexiones, hacer preguntas, tenéis a la autora por preguntarle cosas. ¿Alguien no mando? ¿Tu nombre? Alejandro. Alejandro. Ya tengo, puedes llamarme espátula, pero no sé si puedo aguantar hasta llegar a casa para averiguarlo. ¿Por qué un molimillo? Porque tiene colores que se mueven y cuando se mueven los colores se mezclan. ¡Qué maravilloso! Gracias por la presentación. Quería decir que por qué es un molimillo, o sea, por qué... Sí, porque tengo entendido que tiene algún tipo de relación con la novela en algún punto. No sé si será spoiler. No, no es spoiler. La respuesta no tiene mucho sentido, pero da igual. Es un molimillo porque al principio del libro espátula lleva a un punto en que se escapa y lo persiguen, obviamente, y de pronto se encuentran en un party con un molimillo y no saben de dónde lo han sacado, pero se pasa toda la novela con el molimillo en la mano. Así que, bueno, eso es el símbolo de la alimenta de espátula. Y la espátula y ir con un papelero en la cabeza. Al final, espátula es un... Esto es divertido, lo voy a hacer. Esta palabra suena bien, la voy a decir muchas veces. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Para qué sirven los intercambios de mente en la novela? Por ejemplo, para viajar instantáneamente, ¿no? Sí, realmente no sé, no sé en todo mucho detalle sobre para qué lo usa la gente, pero sí se me queda así de pasada que hay gente que lo usa como para negocios, para temas de negocios, para comer, para viajar en avión, tal. También por asuntos turbios, en plan... Eso no se deja caer, pero bueno, a llevar la imaginación. Y por el turismo y todo esto, muchas aplicaciones. Hablando de esta parte, ahora te toca esta parte, tía. ¿Por qué espátula? ¿De dónde sale el nombre de espátula? Es un poco como el molinillo. ¿Cuántas explicaciones que hay? Te voy a dar la explicación que sale en el libro, de hecho. Es que espátula está usando un nombre porque no quiere llamarse a ti o porque ya no se siente representado por ese nombre, que es ese señor que no deja en paz. Así que dicen que prefieren llamarse espátula porque son muy divertidas, porque si la mía es poe de mango, parece un cucharón, pero llegas aquí y ¡pum! Es plana y con madurita. Entonces... Ya está. Ese se jodió. Sí, el libro es un humor absurdo y toda la espera es como, ¿por qué esto? Es obvio, ¿no? Y bueno, si no tenemos más preguntas, yo creo que vamos a terminar la charla. Ah... He recibido unos papeles, con un propósito. ¿Alguien tiene el número 23? ¿Tres? ¡Tres! 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 ¡Más adecuada! Ya definitivamente el derramor. Y bueno, muchas gracias y... ¡Hasta ahora! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!